Éxitosa resultó la realización de la ciclovía nocturna en el municipio de Pasto y este fin de semana la invitación para que participe de todas las actividades dominicales. Desde la dirección de Pasto Deporte, se llegó con la ciclovía nocturna al sector de Santa Mónica. La comunidad vivía una noche de diversión con la actividad física y la recreación. Apoyados por la comunidad y la parroquia, se logró integrar a las familias en la exhibición de patinaje y el juego de voleibol en el parque principal. Los niños junto a sus padres aprovecharon la bici escuela para aprender a conducir bicicleta, al tiempo que disfrutaron con la gimnasia y rumba aeróbica y los juegos interactivos. Este domingo continúa la ciclovía dominical, dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Será parte de estos eventos que buscan una vida más saludable.